una pasión que se lleva en las venas, la pasión tricolor está de vuelta, y la selección Colombia comienza un nuevo camino en busca de un cupo en la próxima cita mundialista, y a Bacatá Estéreo llegan todas las emociones de las clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar dos mil veintidós. Y usted las podrá palpitar y vivir en compañía del mejor equipo de transmisiones deportivas, los genios del deporte. Este viernes nueve de octubre no se pierda Colombia, Venezuela, a partir de las cinco y treinta de la tarde, la fiesta tricolor se vive y se disfruta con Bacatá Estéreo, la radio que te pertenece porque la selección Colombia nos gusta más. Atra 정ot Od saga Sube la manecita, estabaab Patri locate name,